Gracias por continuar en De Sol a Sol y tenemos como invitado esta mañana al Dr. Harley Pavón Castro, él es ginecosteta y colposcopista. Hoy nos visita porque vamos a hablar de un tema que nos involucra a todas las personas y es el virus del papiloma humano. Bienvenido doctor, muchas gracias por acompañarnos aquí en la revista De Sol a Sol. Para explicarle a nuestros amigos de la revista ¿Qué es el virus del papiloma humano? El virus del papiloma humano es un virus que se transmite de forma sexual, es la enfermedad de transmisión sexual más común a nivel mundial. Algunos estudios dicen que más del 80% de la población mundial hemos tenido alguna vez algún contacto con este tipo de virus y para darnos una idea más o menos en Estados Unidos hay más o menos 20 millones de personas infectadas con este virus y el 50% de la población en edad fértil tiene alguna infección por el virus del papiloma humano. Todos en algún momento dado podemos estar propensos al virus del papiloma humano siempre y cuando se inician las relaciones sexuales. Así es, a partir del inicio de las relaciones sexuales. Este virus se divide en dos tipos doctor, ¿cómo es esto? Pues en realidad hay más de 100 tipos de virus del papiloma humano pero se dividen en dos grupos dependiendo de la capacidad que tengan para producir cambios en las células del cérvico, del cuello, del útero que las puede conllevar a un cáncer y esa es la importancia de esto, ¿no? Y se viven en dos grupos de bajo y de alto riesgo. Los de bajo riesgo los más conocidos son el serotipo 6 y 11 y los de alto riesgo el 16 y el 18. ¿Cómo es que se desarrolla doctor el virus del papiloma humano en el cuerpo? Bueno, se da a través de la transmisión sexual. Este virus tiene una particularidad que es asintomático, no da dolor, no da sangrado, no da flujo, no da nada. ¿Ok? Lo único que hace son cambios en las células que te pueden conllevar a un cáncer cervicuterino. Entonces se transmite de forma sexual. En ocasiones, generalmente, en dos años tu inmunología o, perdón, tu defensa lo pueden deshacer. Pero si persiste, esto es lo que te puede llevar a un cáncer. La persistencia del virus del papiloma humano es lo que te produce cáncer. O sea, el cuerpo entonces podría, digamos, reaccionar frente a este virus, combatirlo y poder eliminarlo. Pero en otras ocasiones no y ahí es donde se presentarían consecuencias para la salud del individuo. La persistencia del virus del papiloma humano es el principal factor de riesgo para un cáncer cervicuterino. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias es el cáncer, cáncer cervicuterino. Se ha visto que el 98% de los cánceres cervicuterinos están asociados, se encuentran virus del papiloma humano y generalmente los de alto riesgo, el 16 y el 18. Y aquí en Nicaragua nosotros tenemos, ¿verdad? El cáncer de mama es uno de los que ataca a la mujer y el cáncer cervicuterino también. El cáncer cervicuterino está en primer lugar a nivel de Nicaragua. Aproximadamente hay unos 12 casos nuevos al día del cáncer cervicuterino, seguido del cáncer de mama. ¿Y esto se ve en todas las edades? En todas las edades. Pero generalmente, pasados los 30 años, se ve más la incidencia, pero puede ser a cualquier edad. ¿Cómo se puede detectar? Una persona, digamos ahorita, que por ejemplo las mujeres que nos están viendo a través de la revista, ¿cómo pueden detectarlo? Ok, existen varias técnicas, ¿verdad? Lo más común es el cribado con el Papa Nicolau. En el Papa Nicolau se detectan lesiones características producidas por el virus del papiloma humano. Existen otras técnicas, como es ver el virus. Se llama prueba de BPH y puede ser tomado por una muestra como Papa Nicolau o en sangre. Y estas muestras, o sea, pues no requieren de mucho tiempo, de esperar mucho tiempo. Son muestras que pueden darse los resultados de forma rápida. Inmediato, así es. Doctor, vamos a tener unas llamadas en estudio. Vamos a ver si ya las tenemos preparadas porque hay consulta de nuestros amigos televidentes. Mientras tanto, doctor, este virus del papiloma humano no solo nos afecta a nosotras las mujeres como tal, también a los hombres se les puede afectar. ¿Qué podría pasar en el caso de los hombres? Claro, el virus del papiloma humano también está asociado al cáncer de pene, pero es en menor proporción. Se dice que es menos del 1% de los cánceres de pene que está asociado al virus del papiloma humano. El mayor problema lo tienen las mujeres. Las mujeres. Si bien es cierto, entonces lo tenemos las mujeres, pero los hombres tampoco están exentos de padecerlo. Doctor, si tenemos las llamadas en estudio, ¿verdad? Nosotros vamos a colocar los números en pantalla para que ustedes puedan hacer sus consultas aprovechando la visita del doctor Hartley Pavón. Si tienen alguna pregunta que desean realizar sobre este tema, como es el virus del papiloma humano, con mucho gusto, ¿verdad? Estamos aquí en estudio para atender su pregunta. Doctor, ¿qué es la colposcopía? La colposcopía no es más que un Papa Nicolau, con la única diferencia que estamos viendo a través de un lente que magnifica la imagen del cervix, del cuello uterino, para buscar lesiones. Las lesiones premalignas que son causadas por el virus del papiloma humano. Antes de llegar a un cáncer existen lesiones premalignas. Están las lesiones causadas por el virus del papiloma humano. Están, por mnemotecnia, se le llaman NIC1, NIC2, NIC3. Después está el cáncer in situ, que es confinado nada más al cuello de la matriz. Y después está el cáncer invasivo. Cuando se presentan esas lesiones, ¿está iniciando? O sea, ¿está en la etapa inicial? ¿A qué se recurre? ¿A qué método se recurre? Dependiendo del tipo de lesión. Estas lesiones se dividen de bajo y de alto grado. Las de bajo grado se puede hacer una crioterapia, que consiste en poner nitrógeno puro a nivel del cervix para congelar la lesión y al descongelarse cae la lesión. Las de alto grado se tratan con asa de lip, se llama, o un conobiopsia, que es literalmente quitar la parte donde está la lesión. Eso sería como una forma del tratamiento que debería llevar la persona. Y cuando ya hay un cáncer en el cervix, en el cáncer cervicuterino in situ, solo en el cervix, se puede tratar ya bien con un conobiopsia, tener el pedacito, o hacerle una histerectomía. Pero cuando ya hay un cáncer invasor, ya hay otras técnicas que es más complejo, quimioterapia, radioterapia, etcétera, etcétera. ¿Cada cuánto es recomendable hacerse un examen para determinar que uno esté sin este virus del papiloma humano? Tener esa continuidad, ese chequeo, ¿cada cuánto debe de realizarse? El PAP debe realizarse anualmente. Nuestras normas nacionales dicen que hay que hacerse un PAP anualmente. Si tenés tres años seguidos, tres PAP normales, puedes descansar tres años y después hacerte seguir tu screening. O sea, es decir, si me realizo un PAP a Nicolau tres años seguidos, entonces... Y están normales, puedes descansar tres años y después continuar haciéndotelo. Y la prueba de VPH, las guías internacionales te dicen que te la puedes hacer una vez para detectar si tenés o no VPH y después repetirte a los cinco años. Doctor, ¿hay algunas medidas de precaución que podríamos tomar en cuenta para evitar la transmisión del virus papiloma humano? Por ejemplo, digamos, a la hora de tener relaciones sexuales, la utilización de un condón, o bien podría ser, no sé, digamos, ¿qué tan bien estamos teniendo en nuestras relaciones sexuales? Porque sucede que si de una pareja a la otra pareja y así sucesivamente, está ahí. Bueno, para evitar este tipo de infección es evitar los factores de riesgo. Y el primer lugar es la monogamia. Porque uno de los factores de riesgo son las múltiples parejas sexuales. Otro factor de riesgo es el tabaquismo. Entonces, evitar lo que es el tabaquismo. Un factor de riesgo es los anticonceptivos orales por tiempo prolongado. El otro factor de riesgo sería el inicio temprano de las relaciones sexuales. y evitar las parejas, tener una pareja que tenga varias parejas. El uso del condón es un buen método para prevenir este tipo de infección. Y hay que tomar muy en cuenta, digamos, esta situación porque hablamos de un cáncer, hablamos de algo que podría acabar con nuestra vida y que tenemos que tener en mente de ir desarrollando, pues digamos, implementando en nuestra vida diaria una buena conducta para poder evitar este tipo de enfermedades. Es el problema que te puede llevar a algo tan grave como es el cáncer semiguterino, que la mujer es en primer lugar aquí en Nicaragua y en los países subdesarrollados. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado, habernos hablado de este tema, ponernos al tanto, ¿verdad? Y despertar la conciencia entre todos para venir y tener un buen cuido como debe de ser. Muchas gracias a nuestros amigos también que siguen de aquí en la revista de Sol a Sol. Ya continuamos con más, vamos a un corte y regresamos. Gracias, doctor.